Hola, soy Paz Dioria, soy catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y hoy os voy a hablar del delito de hurto. El delito de hurto es un delito patrimonial que aparece como el eje de todos los delitos patrimoniales. Se regula en el título decimotercero del libro segundo del Código Penal, en el artículo 234, que castiga con carácter general al que con ánimo de lucro tomar las cosas muebles ajenas en la voluntad de su dueño y dice que será castigado como reo de hurto con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo defraudado excediese de cuatrocientos euros. En el número dos encontramos un tipo privilegiado en el que se castiga con pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo que se ha sustraído sin violencia, sin intimidación y sin consentimiento, tiene un valor que no excede de los cuatrocientos euros. Eso sí, si concurriera alguna de las circunstancias del artículo 235, ese delito leve de hurto se transformaría en una figura de delito menos grave y se aplicaría la pena del número uno. En todo caso, también en este número dos del artículo 234 se establece un agravante de multireincidencia para delitos leves que se ha introducido con la reforma del año 2022 que también remite a la pena del tipo básico. En el número tres, y esto fue también una novedad de la reforma del 2015, se introdujo un tipo agravado que castiga aquellos hurtos que se producen sobre todo en centros comerciales o en supermercados sobre objetos que llevan como medida de protección una alarma o cualquier otra medida de seguridad y son sustraídos sin constituir robo con fuerza a pesar de esa alarma o esa medida de seguridad y en ese caso la pena se impone en su mitad superior, teniendo en cuenta si el valor de la cosa es mayor o menor de cuatrocientos euros. En el artículo 235 tenéis todas las agravantes del hurto, que son todas estas, son nueve agravantes, de todas ellas me voy a centrar solo en la séptima, que es la que tiene que ver con la multireincidencia en general para los delitos patrimoniales, porque estas agravantes se aplican al hurto y se aplican también a la estafa, y en el número dos se establece que si es un tipo hiperagravado, si concurren más de dos de estas circunstancias, la pena que en este caso es de uno a tres años, se impondrá en su mitad superior. Por lo tanto tenemos la siguiente estructura, por un lado con la reforma del año 95 se introdujo el tipo básico de delito, que es tomar las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, cuando la cosa tiene un valor superior a cuatrocientos euros, con una pena de seis a dieciocho meses. En la reforma del 2015, con la desaparición de las faltas, la falta de hurto se transmuta en un delito leve de hurto y aparece en el número dos del 234 como un tipo privilegiado, misma conducta con un valor de menos de cuatrocientos euros, la pena es de multa de uno a tres meses, y después en las distintas reformas se han ido introduciendo esos dos subtipos que convierten el delito leve en un delito de tipo básico, que si la cosa que vale menos de cuatrocientos euros concurre en una de las circunstancias del 235, que no sea la del número siete, o si, y esto ya es reforma del 22, ese hurto de cosa que tiene un valor de menos de cuatrocientos euros se ha cometido por una persona que tiene al menos tres sentencias condenatorias anteriores por delito leve, es decir, una multirreincidencia leve que, digo, es de muy reciente introducción y que plantea serios problemas de proporcionalidad, y luego tendríamos el tipo agravado. Los elementos del hurto, los más importantes, serían aquellos que vienen definidos en el número primero, en la conducta, en la tipificación del número uno del 234 que hemos visto ya, y en primer lugar pues deberíamos hablar del objeto material, ¿por qué?, porque el objeto material va a ser común a todos los delitos patrimoniales, la definición de cosa mueble que podamos proporcionar en el delito de hurto nos sirve también para el robo, nos sirve también para el robo con fuerza, para el robo con violencia, nos sirve también para la estafa. Fijaos, el objeto material va a ser una cosa mueble. Para decidir qué es una cosa mueble vamos a adoptar un concepto jurídico penal de cosa mueble que será un poquito más amplio que el concepto civil en algunas cosas y un poquito más estricto en algunas otras, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, nosotros no incluiremos dentro del concepto de cosa mueble los fluidos o las energías, salvo que puedan ser envasados, pero sí que incluiremos dentro del concepto de cosa mueble los inmuebles por incorporación, o sea, los muebles que se convierten en inmuebles por incorporación. Para nosotros las cosas muebles van a ser todas aquellas que puedan ser susceptibles de traslado, por lo tanto, si están incorporadas a un inmueble pero las puedo seccionar y separar, también voy a considerar que es una cosa mueble. También incluiremos a los seres sintientes, antes cosas semovientes, los semovientes que son los animales que ahora son los seres sintientes. También van a entrar dentro de este concepto porque es la manera que puedan ser objeto material del delito de hurto y pueda ser castigada su sustracción sin violencia. Esta cosa mueble ha de ser ajena, ¿eso qué significa? Que ha de ser de otro, porque si es nuestra no podemos afectar a nuestro patrimonio. Si estamos hablando de bienes jurídicos, perdón, de delitos patrimoniales es porque lo que se afecta es el bien jurídico patrimonio. Si esto es así, evidentemente si es una cosa mía a mí mismo no me la puedo hurtar. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el dominio, la propiedad, tiene distintas facultades y una de ellas es la posesión. Hay ocasiones en que el titular de la propiedad de una cosa cede la posesión a un tercero, una cosa mueble, se la presta, se la alquila. En estos casos, si el propietario quisiera tomar la cosa por la fuerza de aquel que la posee legítimamente, perdón, por la fuerza, nos tendríamos que ir a un robo que no podría ser, o sin fuerza, pero la toma en contra de la voluntad del poseedor, tendríamos un delito de hurto, pero ¿lo podríamos aplicar? No. ¿Por qué? Porque es propietario. Al ser propietario no puede lesionar el bien jurídico. Precisamente por ello, luego veremos al final que hay otro delito de hurto, que es el llamado hurto impropio, que castiga el furtum possessionis, es decir, el hurto con un sujeto activo especial que es el propietario que sustrae la cosa al poseedor sin su autorización. La tercera cuestión es la relativa al valor económico. Las cosas muebles ajenas que pueden ser susceptibles de sustracción han de tener un valor económico. No pueden ser cosas que no valgan nada. Un papelito, que no tiene ningún valor, no puede formar parte del objeto material del hurto. Han de tener un valor económico. Y la cuestión es cómo determinamos ese valor económico, lo que veremos luego al hablar de la cuantía. En cuanto al verbo típico de la acción es tomar. El que tomar es las cosas muebles ajenas. Tomar es un verbo como más liviano que el de sustraer. Tomar significa que yo cojo la cosa sin el permiso del otro, pero sin utilizar fuerza, sin utilizar violencia y sin utilizar intimidación. ¿De acuerdo? E implica que he de tener contacto físico con la cosa y poderla trasladar de un lugar a otro. Si no, no se podrá producir la consumación del delito. En cuanto al elemento subjetivo, todas estas acciones se deben producir con ánimo de lucro. El ánimo de lucro es el elemento esencial de los delitos patrimoniales y de los delitos económicos. ¿Qué significa el ánimo de lucro? El ánimo de lucro implica que el sujeto tiene la voluntad de incorporar la cosa a su propio patrimonio con intención de utilizarla como si fuera el propietario. Este sería el concepto tradicional y acogido por la mayoría de la doctrina. Es decir, estamos hablando de que el ánimo de lucro significa animus rem sibi avendi, esto es, el ánimo de tener la cosa como propia. Este concepto es el que mayoritariamente se sostiene por la doctrina y aunque hay un sector que sostiene un concepto más amplio que incluiría también dentro del ánimo de lucro lo que se conoce como el lucro cesante, es decir, lo que dejo de percibir cuando no tengo esta cosa. Mayoritariamente doctrina y jurisprudencia entienden que hay que ir al ánimo rem sibi avendi y que hay que excluir lo que se conoce como ánimos utendi, es decir, el ánimo de usar. Si un sujeto sustrae una cosa con la voluntad de usarla y luego devolverla no estaríamos dentro del ánimo de lucro propio de los delitos de hurto y de robo y por lo tanto nos tendríamos que ir a otro tipo de figuras que es lo que ocurre en el caso de la sustracción, el hurto o el robo de uso de vehículos a motor. Bien, el consentimiento implica que no hay voluntad de que esa cosa se la lleve aquel que se la lleva pero que todo esto se hace sin violencia y sin intimidación y la cuantía nos marca la diferencia entre el delito del tipo básico y el leve que es 400 euros. Si es de 400 euros para arriba iremos al tipo básico, si es de menos de 400 euros iremos al tipo privilegiado. ¿Cómo la determinaremos? De muchas maneras facturas, periciales, etcétera. Pero hay un caso en concreto que es cuando nos encontramos con objetos que están venta al público en los comercios. ¿Qué ocurre? Que aquí se discute si el valor de la cosa es el valor de esa cosa con IVA porque está dentro de un establecimiento y se ha cargado el IVA de esa cosa o si se ha de valorar sin IVA porque el IVA no forma parte del valor de la cosa sino que es un valor añadido. Desde mi punto de vista, la cuantía hay que determinarla sin IVA y esto nos puede llevar a que el delito sea de tipo básico o de tipo atenuado porque el IVA puede suponer una cuantía importante y la mayoría de la doctrina jurisprudencial se inclina también por esta segunda opción y ahí en la diapositiva hay dos sentencias representativas. La multirreincidencia es un problema específico que se produce en el caso de la pequeña delincuencia de hurto. Lo vemos mucho en la televisión, en las noticias, cuando se anuncian estas situaciones de hurtos reiterados, por ejemplo, en el metro o en determinados paseos, etcétera. En el año 2003, para intentar solucionar esta cuestión se introdujo la figura del hurto vicarial que nunca pudo ser aplicada porque planteaba muchísimos problemas técnicos, lo que hizo que desapareciera en el año 2015 y se introdujera un agravante de reincidencia o mejor de multirreincidencia. El problema de la aplicación del agravante de multirreincidencia que hemos visto antes que se encontraba en el artículo 235.1.7 es que el Tribunal Supremo, de una manera muy razonable, ha argumentado que esta agravante no se puede aplicar para el caso de los hurtos leves, es decir, aquellos cuya cuantía es inferior a 400 euros. Por lo tanto, ante esta doctrina que afirma que aplicar la multirreincidencia en estos casos supondría una vulneración del principio de culpabilidad, en el año 2022 se reintroduce una multirreincidencia específica para hurtos leves en el artículo 234.2, como habéis podido observar en el último párrafo, que vuelve a convertir, cuando se cometen tres hurtos leves y existe condena por esos tres resultos leves, por esa multirreincidencia el delito se transmuta de leve a menos grave. Desde luego, esta situación vuelve a producir problemas desde el punto de vista del principio de la culpabilidad, porque convierte a estas figuras en figuras pertenecientes al derecho penal de autor y no al derecho penal del hecho, con vulneración grave de principios, insisto, y ya veremos a ver cómo los tribunales las aplican o no las aplican. Esta reforma entró en vigor en julio del año 2022 y, por lo tanto, todavía no tenemos jurisprudencia en esa materia. En definitiva, la calificación del hurto de los delitos de hurto sería el hurto de más de 400 euros, serían 234.1, con una pena de 6 a 18 meses de prisión, el hurto de más de 400 euros más la reincidencia del artículo 235.7, de 1 a 3 años de prisión, hurto con menos de 400 euros, aplicaríamos el artículo 234.2, de 1 a 3 meses de multa, el hurto de menos de 400 euros más un agravante del 235, tendríamos otra vez la pena de 6 a 18 meses de prisión, el hurto de menos de 400 más reincidencia de delitos leves, multireincidencia de delitos leves, que lleven a un total de más de 400 euros, de 6 a 18, y el hurto de menos de 400 más reincidencia de delitos leves, que llevan a un total de menos de 400, 1 a 3 meses de multa. Por lo tanto, fijaos cómo la mayoría van a ser delitos menos graves o graves. En cuanto al furtum possessionis o el hurto impropio, como comentaba al principio de la intervención, se regula en el artículo 236 y dice que será castigado con multa de 3 a 12 meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajeré de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Es decir, se trata del caso en el que el propietario de la cosa o un tercero bajo su mandato sustrae del poseedor legítimo esa cosa generándole un perjuicio. Se entiende que la pena será de 3 a 12 meses si el valor de la cosa es superior a 400 euros. Si es inferior, se impondrá la multa de 1 a 3 meses. En cuanto al intercriminis y la autoría, y con esto terminaríamos, la consumación en los delitos patrimoniales viene normalmente atendida por lo que se conoce como la teoría de la disponibilidad. La teoría de la disponibilidad exige, para que haya consumación, que la cosa al menos permita desplegar facultades dominicales. Es decir, que el sujeto tenga la posibilidad de disponer de esa cosa. Por tanto, dejamos fuera las teorías tradicionales de la ablatio, la contractatio, es decir, no vas a contocar la cosa o no vas a contrasladar la cosa, sino que es necesario haber tenido al menos la posibilidad de incorporarla al propio patrimonio. Por lo tanto, eso implica que las cosas deben salir del ámbito de custodia del titular legítimo y eso implica que mientras que todavía estén en el ámbito de custodia del titular legítimo, estaremos en fase de tentativa y no en fase de consumación. Los problemas principalmente se nos van a plantear aquí en relación con las persecuciones. Imagínense un sujeto que sustrae una cosa, echa a correr y es perseguido. Si en ningún momento lo perdemos de vista y evidentemente no puede disponer de la cosa, ahí diremos si finalmente es capturado que ha habido una tentativa porque no ha podido disponer de la cosa. Pero si durante esa persecución le perdemos de vista y ha tenido la posibilidad de esconder la cosa o de entregarla a un cómplice o de dejarla en algún lugar para luego recogerla, evidentemente, si posteriormente puede disponer de la cosa y hacer uso de ella, ya hablaríamos de una consumación porque habría tenido disponibilidad, habría podido ejercer una facultad ya dominical. En cuanto a la autoría, saben que tradicionalmente en los delitos patrimoniales el Tribunal Supremo venía aplicando lo que se conoce como la teoría del acuerdo previo, que implica que todos los partícipes en el hecho responderán como autores si ha habido un reparto de papeles con independencia de cuál haya sido la acción de participación en el hecho final. Esta tesis, absolutamente criticada por la vulneración del principio de culpabilidad, ha sido sustituida por la tesis del dominio funcional del hecho, que en definitiva palía un poco las críticas, pero desde luego no son susceptibles de ser eliminadas del todo. Y nada más, muchas gracias.